No me importa darte un presente. Por cierto, no es barato. Bien, pequeña. Esto es para ti. Sé que te gusta el cereal. No, gracias a Diana y a mí. Nos gusta el cereal. Y dos chocolates en M&M. Será una noche muy dulce. No, no, pa. Esta noche estamos a dieta y vamos a dormir temprano. Michael, gracias. Sí, sí, sí. Vigilaré que hagan la dieta y no se coman esos chocolates. De todas formas, se los van a comer y ni siquiera van a compartir. Chicos, ¿ustedes creen que en esa relación... Da igual. Ellos son algo temporal. Mientras Michael sea el más popular de la escuela. Ya veo. Romeo, ¿qué pasa contigo, Ignacio? Bueno, ordené un presente. Llegará en 45 días. ¿Lo ordenaste desde China? ¿Por qué China? Wakanda. Gracias, Michael. Me encanta. ¿Se supone que debo besarte? Sí, si no te importa. Está bien. Me encanta el cereal. A mí también. Genial. ¿Por qué no comemos en la casa de las conejitas? Déjame darte un beso. Bien, chicas. Vámonos. Chicos, ahora deben ir a practicar. ¿Aún siguen aquí? Oye, no seas grosero. Deberíamos practicar, no andar de románticos. Estoy de acuerdo. Despejen el gimnasio. Chicos, ¿por qué son tan groseros? Alguien está un poco envidioso. Escuchen, chicas. ¿Iremos al café o no? Ustedes y los basquetbolistas están tardando mucho con su charla. Chicos, ¿por qué son tan malhumoradas? No quería hacerlo frente a las chicas. Timmy, cuida tus palabras. Diana es mi novia. Tienes que respetarla. También anopa. Estamos aquí para practicar o para pelearnos. Bien, chicos. Buena suerte. No peleen. Me voy de aquí. ¿Y ahora qué? Busquemos la pelota y practiquemos. Oye, ¿qué? Eso no es para ti. Ajá. Vamos a practicar. ¡Vamos a practicar! Bien, vamos a entrenar.